Tenemos información en vivo precisamente con nuestra compañera Leslie Rosas. Así es, y nuestro mapa se activa en el centro de Lima. Nos vamos hacia la sede de Migraciones. ¿Qué está pasando por allí? Leslie, buenos días. Buenos días, Alicia. Fátima, hemos llegado hasta aquí porque a partir de mañana inicia este cambio de requisitos migratorios para ciudadanos venezolanos que deseen justamente ingresar a nuestro país. Porque ahora ellos deberán presentar pasaporte y visa para poder ingresar. Ya no va a ser como desde el 2019 hasta ahora. Se podía solamente ingresar con la cédula de identidad, sobre todo a personas en estado de vulnerabilidad o aquellas familiares que venían a reunirse de pronto hijos con padres. Ahora esa situación se complica, cambia, porque los requisitos ahora son tener un pasaporte y una visa que haya sido además brindado por autoridades migratorias peruanas. La solicitud de cambio de calidad migratoria también va a tener que ser solicitado a aquellos que se encuentran aquí y que ya se vence la calidad migratoria en la que se encuentran. Esto, por supuesto, empieza a complicar la situación de muchos de los ciudadanos venezolanos que me encuentro en estos momentos con algunos de ellos. Buenos días, señorito. Estamos en vivo para Latina Noticias. Por favor, brevemente, usted nos decía, es muy complicado para ustedes solicitar una visa en Venezuela, ¿verdad? Es costosa, sí. Como te dije anteriormente, es costosa, pero ya lo que tienen los familiares, por ejemplo, hijos que son más fuertes, traen menores, así, tienen que hacer sacrificio de hacerlo para traérselo con esta nueva ley que va a salir a partir de mañana. El costo se indica que serían 30 dólares. ¿Eso qué significa para ciudadanos venezolanos? Costoso, porque prácticamente una mensualidad de su trabajo. Y si hacen la visa, no le queda para su comida, sus gastos. Ahora usted también nos decía, la realidad es que muchas veces el problema se encuentra en la frontera, incluso pese a los requisitos que se van estableciendo desde el gobierno. Sí, pero a veces no cumplen tampoco. Un tiempo nada más y después otra vez ya normal empiezan a cobrar y eso como todo. Leslie. Una realidad que complica, de hecho, a las familias, ¿no? De hecho, aquí Caballero nos decía, tiene a su hijita de 11 años, brevemente nada más, por favor, que estaba en planes poder traerla aquí a Perú y que ahora se va a complicar, sobre todo en Navidad, que ella pensaba venir con su mamita. Hola. Sí. Ahora usted está buscando la manera de reunirse con ella. ¿Cómo eso les afecta de alguna forma? Demasiado, demasiado. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en Perú? Cinco años. Cinco años. Sí, en esos cinco años ha podido recibir la visita de su hija. Sí, por un año. Leslie. Va a estar difícil. Sí, compañera. Por favor, preguntémosle si ellos nos pueden dar detalles de qué tan difícil es conseguir el pasaporte, costos, cuánto dura el trámite, todos esos detalles, por favor. A ver, vamos a intentar conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran aquí. Buenos días, caballero, ¿qué tal? En vivo para Latina Noticias. ¿Qué tan difícil y qué tan costoso es conseguir una visa para un ciudadano venezolano? ¿El pasaporte ya? ¿El pasaporte ya? Sí, buenos días. Sí, sí es difícil para la economía y todo eso, pero es muy difícil sacar una visa. ¿El pasaporte, por ejemplo, hay muchas trabas, las colas? Cuéntenos un poquito para conocer también a qué obstáculos se enfrenta un ciudadano venezolano que quiere venir acá a nuestro país de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos. ¿A qué obstáculos se enfrenta allá? A la economía, básicamente, a la inflación, donde, por ejemplo, un sueldo mínimo es de, ¿qué le digo? Cinco dólares de un maestro, de cualquier profesional. ¿Cuánto? Y un pasaporte es, cuesta 320 dólares. Imagínense, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar una persona para sacar un pasaporte? Ese es el obstáculo, realmente. Un año de sueldo. Por supuesto, un problema para muchos de ustedes que han llegado acá con la intención de poder ir trayendo poco a poco a su familia, abriéndose paso, trabajando duro también, de manera honrada, y que ahora estos nuevos requisitos les complica esa situación. Sí, complica un poco también la cosa, el que quiera traer a su familia de allá para acá, es un poquito más de traba. Muchas gracias. Esa es la situación, Alicia Fátima. Recordar nuevamente que a partir de mañana es que se da inicio a este requisito, así que hay que tener las previsiones del caso, compañera. Sí, una situación compleja, sin lugar a dudas. Y creo yo, Fátima, que aquí tenemos, la verdad es que ver esta situación desde dos aristas, ¿no? Por un lado, pues esta situación en la que están muchos venezolanos que, como usted ha escuchado, ¿no?, les alcanza los recursos económicos para poder hacer esta tramitación de documentos que ahora exige Perú. Pero de otro lado, también la exigencia de muchos peruanos y del propio gobierno de no ser tan flexibles, de, pues, endurecer un poquito las medidas migratorias para filtrar mejor el ingreso de todo extranjero a nuestro país. Estoy aquí leyendo un pedido de una ONG venezolana en la que pedían flexibilidad para niños, adolescentes, adultos, mayores y personas con graves enfermedades que, por lo menos para ellos, no se le pida todos estos requisitos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, porque finalmente el control no se da en las zonas que se filtran en las fronteras de nuestro país donde no hay un control adecuado. Así que veremos más adelante en un tiempo si realmente tiene efectos este trámite en inmigraciones. Vamos a estar con esta información, por supuesto, viéndolo el desarrollo en lo que sean los siguientes meses.